Este año en la Berlinale, un tercio de las películas en competición están dirigidas por mujeres, entre ellas dos estadounidenses. En First Cow, Kelly Reitzhardt revisa la historia del lejano oeste desde otra perspectiva. Es una comedia, no, es una película de acción, no, es más épica. Es la historia de un inmigrante. Un cocinero es contratado por un grupo de cazadores de pieles de Oregón, pero solo traba amistad con un misterioso inmigrante chino que huye y enseguida crearán un negocio de éxito. It's the getting started, that's the puzzle. No way for poor men to start. You have a cow. First cow in the territory. It's not a place for cows. It's not a place for white men either. Elisa Hedman ha presentado su película Never Rarely Sometimes Always junto a sus dos jóvenes protagonistas, Sidney Flanigan y Talia Rider, sobre no a cuestión, siempre difícil y siempre actual. Leí sobre el viaje que las mujeres hacían desde Irlanda por el mar de Irlanda hasta Londres, ida y vuelta en el mismo día, para poder abortar. Me impresionó. Es un viaje que muchas mujeres realizan en todo el mundo. Empecé a pensar en cómo es ese viaje en Estados Unidos. Otome es una callada adolescente de 17 años que debe hacer frente a un embarazo no deseado. Al ser inviable, un aborto en su pequeño pueblo de Pensilvania se marcha a Nueva York, junto con su prima, en busca de una salida. Los premios de la Berlinales se concieran el sábado por la noche. Me interesa. ¿Dónde podrías ir?